Vivamos cada día como si fuera el único que tenemos para ofrecer a Dios, procurando hacer las cosas bien, rectificando cuando las cosas hemos hecho mal. Y un día será el último, también se lo habremos ofrecido a Dios, nuestro Padre. Entonces, si hemos procurado vivir ofreciendo continuamente a Dios nuestra vida, oiremos a Jesús que nos dice como el buen ladrón, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Oración para comenzar la mañana Señor, en el silencio de este día que comienza, vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, dulce, prudente. Ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves, y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Cierra mis ojos a toda calumnia, guarda mi lengua en toda maldad. Que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu, que sea benévolo y alegre. Que todos los que se acerquen a mí, sientan tu presencia, Padre. Revísteme de ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te irradie. Dirige mis pasos, Señor, como dirigiste a los de Tobías. El Arcángel San Rafael me acompañe y defienda de los lazos del mundo, para que vuelva yo a mi casa sin daño de alma y de cuerpo. Y yo te ofrezco, Padre, este trabajo de hoy, bendícelo, para que redunde en gloria vuestra el bien de mi alma. Y si escucho que alguien dice una blasfemia, diré en mi corazón, perdonadle, Señor, que no sabe lo que dice. Día tras día, Señor, te voy a pedir tres cosas. Verte más claramente, amarte más tiernamente, y seguirte más fielmente. Quiero comenzar este día con entusiasmo, con alegría. Gracias, Señor, por este nuevo empezar. Hoy quiero sembrar la paz, la solidaridad y el amor entre mis hermanos. Gracias, Rey de Reyes, por tu presencia en mi vida, y por todas las bendiciones. Gloria a ti, mi Señor. Amén. Amén.